¡Saltación por no! El día de hoy despertamos con una lamentable noticia. Nos enteramos a primera vez el día del fallecimiento de Jesús Donal, Flan Cuario, un hombre que tuvo una destacada trayectoria en este escenario. En el año 2005-2006, abarrotaba a esa arena apretándose a su terreno rival. Místico, hoy la familia luchísima se encuentra de luto y de esta manera le deseamos una pronta resignación a toda su familia. Y es por eso que el día de hoy aquí en la Monumental de Ana Pécnico despedimos a un grande de los cuadrateros que seguramente ya está compartiendo justicia y dando cátedra en la arena celestial. Nos despedimos con un minuto de aplausos, descanso y paz, Jesús Donal. ¡Gurio! 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 Gracias.